Llegaron con solo 10 minutos de diferencia el ex tesorero del partido por la democracia Luis Mate Lira y el presidente de Chile Ambiente Patricio Rodrigo. Fueron formalizados por facilitación reiterada de boletas ideológicamente falsas, por un total de 57 millones de pesos que habrían sido pagados por SQM al PPD durante los años 2011 y 2012. Mate quedó con firma mensual y Rodrigo con arraigo nacional y firma mensual como medidas cautelares. Esto generó la molestia del ex tesorero ya que no había querella en su contra. Durante los años 2011 y 2012 el partido fue presidido por Carolina Toá. Ella ha sostenido en reiteradas ocasiones que no estaba al tanto de los pagos, versión que fue confirmada por Mate. Sin embargo la fiscalía no descartó una eventual formalización. No tenía ningún conocimiento la Carolina. ¿Eso significa que Carolina Toá no tiene participación? Nosotros estamos investigando, seguimos reuniendo antecedentes de investigación en esta arista como en otras, por lo tanto no podemos ni confirmar ni descartar en este momento quienes más van a ser formalizados por estos hechos. En 2012 se realizó una primaria para la elección del candidato alcalde para la comuna de Santiago, votación que fue ganada por Carolina Toá. Hay antecedentes de que por lo menos se haría algún tipo de aporte en beneficio de las primarias del año 2012. Situación que a solo días de las elecciones municipales podría complicar el escenario para Toá quien busca la reelección en Santiago, una de las comunas más importantes para la nueva mayoría. Quien también debía presentarse para ser formalizado era Sergio Ortega, ex jefe de finanzas del PPD, quien sufrió una recaída por la leucemia que padece. Se fijó una nueva audiencia para el 28 de noviembre. Josefina Salazar, CNN Chile.